Florencia Peña, una mujer de comedia Mujer, madre, actriz, comediante Florencia Peña, con solo 33 años y 25 de carrera decidió tomarse un año sabático para entregarse por completo a un proyecto muy especial la llegada en octubre de su segundo hijo varón En este momento de mi vida estoy tratando de hacer las cosas que me dan ganas es algo que he ido aprendiendo ¿Por qué tenés esa cara de divina y que te sentís bien? Porque estoy al pedo, Susana A los 8 años llegó cantando a la televisión en el programa Festi Lindo participó en Clave de Sol y a los 16 se destacó en Son de 10 durante las 4 temporadas del exitoso ciclo Más tarde encendió la pantalla con las escenas hot más memorables en Disputas ¿Sabes cómo se llama esto? ¿Cómo? Esto se llama contención Gracias Y tengo 20 centímetros más de contención ¿Vos te acordás de algún titular memorable que te hizo reír o llorar y decir ¿Pero cómo me hacen decir esto? Hay uno que yo me acababa de operar y estaba leyendo un libro y me hicieron hacer una foto y yo no lo puedo creer que la haya hecho Lentes, escuchá, lentes de leer Libro de Cortázar, no me acuerdo si era Rayola o cuál era Y yo así, a cámara y el título era La Pechocha se puso seria Trabajando desde pequeña fue adquiriendo su propia independencia y sentía que debía alejarse de sus padres para crecer Emancipada y con solo 19 años, Florencia se fue a vivir sola 19 años me sigue pareciendo, me sigue pareciendo temprano ¿Y te fuiste a vivir sola? Sola, sola ¿Y eso funcionó? ¿Te hizo feliz o te arrepentiste enseguida? Me hizo muy feliz y me hizo muy bien Porque yo tengo una madre que es hermosa Pero que es muy, siempre fue muy mamá Y quizás yo necesitaba un poco de serme cargo de mi vida, ¿no? De sentir que podía sola Y me hizo muy bien irme de mi casa A los 20 años, Florencia Peña, reconocida hasta ese momento Además de por su condición de actriz Por su gusto por de más prominente Decide operarse para dejar de ser La Pechocha Todavía me pasa De caminar por la calle y los hombres decirme ¿Cómo te operaste? Estamos hablando de hace 12 años ¿En serio? 12 años, claro 12 años Pero ¿cómo te operaste? Pero papi ya no te llegó el mail 12 años pasado Florencia le sumó trabajo a su talento Y estudió teatro, baile, zapateo, expresión corporal, clown y canto Hasta convertirse en la actriz más completa de su generación Y a Jaime Bailey le reveló el secreto de su éxito Yo creo fehacientemente que hay que estar absolutamente conectado con el niño interno Es de la única manera donde uno vuelve a la fuente todo el tiempo Y vos estás conectada Sí, el humor tiene muchas cosas Claro, claro, claro Es el juego, es el no miedo al ridículo Yo no miro a mi hijo, por eso te digo que mi hijo me enseña todo el tiempo Yo veo a mi hijo las cosas que hace Y yo digo, si por un segundo él se pusiera a pensar lo ridículo que puede llegar a verse No lo haría Histriónica por naturaleza, Florencia Peña encontró el humor y se quedó a vivir en él Primero fue en Pone a Franchela, donde descubrió lo cómoda que se sentía haciendo humor Luego fue el turno de El Show de la Tarde, donde el humor atravesaba la pantalla junto a un tentado Marley Con el que reía hasta las lágrimas mientras mediatizaba el embarazo de su hijo Toto Y más tarde, llegaría el arrollador éxito La Niñera y Casado con Hijos Donde la Moni llegó directo al corazón de los argentinos Pepe, qué bonito, vamos, por unos chistes fuiste en cana Pero por esto podés ser descabezado mientras dormís Sí, Pepe, de ahí Te contesto lo que estás pensando, de ahí, Pepe En la vida argentina hay pocas mujeres que son más queridas que vos La gente te adora Me incluyo, ¿por qué te quiere tanto la gente, Florencia? Supongo que porque no me conocen En el próximo bloque de Tendencia, sus nuevos proyectos Su dulce y sexy espera y además con Jaime Bailey La llegada del humor y del amor a su vida La disparatada relación con su hijo Toto Y mucho más, Florencia Peña La par de la televisión, Florencia protagonizó más de 15 obras de teatro Entre las que se destacan el romance del Romeo y la Julieta Y la mega comedia musical Sweet Charity El éxito que le abrió las puertas a un nuevo proyecto En abril, Chicago llega a Buenos Aires y Florencia será Roxy ¿Tenés algún crítico particularmente venenoso? Siempre hay críticos que a uno no lo quiere Sí Yo creo que está bueno que haya gente que no lo quiera a uno, ¿sabes? Porque yo creo que cuando uno tiene una posición tomada en la vida Cuando uno tiene ideología Cuando uno cree en algo y apuesta a eso No puede gustarle a todo el mundo Florencia es ganadora de tres premios Martín Fierro Por disputas La Niñera y Casado con Hijos Quiero agradecerle a mis dos amores de mi vida A mi Toto lindo y a Mariano Mi amor que siempre me acompaña en todo, te amo Gracias Pero el que ella considera el premio mayor Fue el amor que le llegó de la mano del músico de jazz Mariano Otero Su amado y amante esposo ¿Costó trabajo tomar la decisión o le costó trabajo a él convencerte? Le costó trabajo convencerme ¿Por qué? Porque Mariano es más Mariano es increíble, somos distintos en eso Él siente algo y lo expresa y es así Y le parece que es así Él quería casarse y le parecía que era así Yo tengo todo un tema con el para siempre O tenía un tema con el para siempre ¿Te intimidaba un poco? Yo decía para siempre Meterme en una situación de la que solo puedo salir cuando la muerte me sepa ¿Viste lo que dicen? Hasta que la muerte lo sepa y me tengo que morir Con Mariano son los orgullosos padres de Tomás Es Toto, como lo llama Florencia, con quien tiene una relación tan divertida como particular Yo soy muy mal educada ¿De veras? ¿No lo habrías sospechado? Yo soy muy mal educada Y mi mamá y mi papá son muy... Le temen a las malas palabras Entonces tenemos como una relación muy graciosa Donde nosotras con mi hermana todo el tiempo le decimos malas palabras horribles Y mi mamá todo el tiempo está diciendo ¡Basta! ¡Termínenla! ¡Qué horrible esa palabra! ¿Y hablas malas palabras delante de tu hijo? ¿Y te gusta que la aprenda alguna y que te la diga? Sí, me divierte ¿Sabes que a mí también me encanta eso? Yo tengo dos hijas y me encanta cuando dicen malas palabras Me parece que es una señal de confianza y de verdad Sí, 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 sí Me divierte mucho, me divierte mucho ver a mi hijo Imitar las cosas que digo Y cómo armo las frases y esas cosas Que nosotros con Mariano tenemos muy particular ¿Y se puede contar alguna frase que él haya dicho? ¿Se puede reproducir en televisión? ¿O es demasiado? ¿Alguna que te haya divertido mucho? A ver, dejá de pensar Bueno, en casa se dice mucho Esto es una mierda o esas cosas, ¿no? Pero dejá a todo, si es una mierda Entonces él todo el tiempo En un momento le cayó la ficha y empezó a decir Mami, esto es una mierda Pero lo decía tan contundente Que era tan gracioso escucharlo Má, te quiero mucho Ay, qué bonito Qué lindo es, Dios mío Además lo veo y está grande ya Hoy, y en espera de Juan Su segundo hijo varón Florencia luce radiante y espléndida Sus ocho meses de embarazo Posando desnuda Y asegura que el embarazo la hace sentir Una mujer sexy Algo que solo basta con ver Así como puedo hacer una foto Haciéndome la fe en fatal También puedo decirte Tengo rollos y tengo celulitis Y me divierte Me parece que lo importante es Lo importante es no creer eso Lo importante es no creer que uno es eso Yo, a mí me divierte Y me puedo sentir linda en una revista Pero yo no creo que soy eso ¿Esto es así? ¿Es ahora? Si vos querés ir para apoyar o tirar Es el nuevo Puff Ah, o tirar No, porque para Puff ya estoy yo No, no estás Puff Cuatro horas cuarenta para ponerle el vestido Y esperate, esperate que me lo quieras sacar Yo cuando aprendí a reírme de mí Empecé a liberarme Realmente empecé a liberarme Yo me río mucho de mí ¿A veces, digamos, sos muy distraída? Soy muy ¿O muy tonta? ¿Se te pierden las cosas? ¿Se te olvidan las cosas? Muy distraída y muy colgada ¿Se te han perdido muchos celulares? Se me han perdido, sí Se me ha perdido mucho ¿Se te ha caído? La cintura, por ejemplo, se me ha perdido La cintura Yo la perdí hace unos años Y la reclamo Si me la mandan De algún hotel la dejé Y no la mandan de vuelta No la mandan de vuelta La cintura la perdí La cintura después de mi hijo ya directamente Si antes la había perdido un poco Ya después de mi hijo Ya directamente la cintura Pero bueno, son cosas que uno va perdiendo Y va ganando en otras, ¿no? Exacto O sea, uno pierde en cintura Y gana en celulitis No, no seas creer como un bote ¿Te he visto una foto? ¿Estudias la otra vez? No lo creas Es todo Photoshop ¿En serio? En compañía de Mariano Toto y Mingus Un recientemente adoptado cachorro de bollero de Berna Florencia espera la llegada de Juan Como siempre, con mucho, pero mucho humor Yo voy a cesárea Y pegado a eso me hacen una lipo en la de al lado O sea, no esperábamos Pero no Tenés que esperar No, hay que aprovechar la pediduda Que ya me la dieron ¡Qué horror! Tengo un buen culo Muy bueno, muy bueno Pero que yo ya digo Este... Cuando me hice las fotos Las últimas fotos que hice Que me acuerdo que me llamó Pregolín en la radio Digo, velo como una despedida Ya tengo 3-2 Yo no lo podía creer Todo entra a caer Pero no se cayó nada Y nos estamos despidiendo Ahí pues ya va a entrar No, está muy competitivo No, bueno Pero yo digo Lo tengo guardado Es mi última carta Claro En cuanto veo que se me demoró en el mundo Muestro el culo y le va Esto fue Florencia Peña La dueña de la risa Talentosa Auténtica Y naturalmente Divertida Give it to me